¿Cómo que es un procedimiento para situaciones como esta? Un protocolo... Tóxico, puesta en escena del canadiense Greg MacArthur, nos confronta con los demonios de una familia a partir de un aparente ataque químico. Este hecho no solo pone en riesgo a uno de sus integrantes, sino que les quita las caretas que por años han llevado y los muestra con sus prejuicios, miedos y egoísmos. Que ella asegura fervientemente que es víctima de un ataque terrorista químico y que algo la está habitando. Ella va a su hogar y empieza a tener la convivencia con su familia cuando ya los médicos, los investigadores, los científicos le aseguran con análisis en las manos que ella no tiene nada, absolutamente nada. Greg MacArthur creó una comedia de humor negro en donde el miedo al otro, a lo desconocido, es lo que detona la destrucción de la familia. Aquí la pregunta que lanza Greg MacArthur es ¿Hasta qué punto podemos ser nuestro propio veneno y llevarlo a los que nos rodean? Entonces, esta es la historia de esta familia. Tóxico se presenta del 6 de marzo al 24 de mayo en el Foro Lucerna, localizado en Lucerna 64, esquina con Milán, en la Colonia Juárez. Noticias 22, Alberto Aranda. ¿Qué? ¿Qué es lo que quieres?